El Lobo se aproxima ferozmente Junto con el Romanticismo a San José Conquix ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Son los que te pondrán en ambiente Super Bailazos de Feria Anual 2017 Sábado 18 de Marzo desde la ciudad de Ángeles, Puebla Por primera vez y en exclusiva Grupazo La Tianza Como si vieras Qué triste me quedé conmigo La Tianza Quiero con esa fuerza que me da el corazón Con todos sus éxitos y cantándole al amor Grupo La Tianza La Tianza Cuando volveré Alternan desde Cortazar, Guanajuato El Orgullo de Oaxaca Grupazo Los Idénticos Tocando todas las chilenas mixtecas Los Idénticos Domingo 19 de Marzo El Melodía en exclusiva Grupazo Feroz Sí, Feroz de Tierra de Nubes Con todas las chilenas mixtecas Grupazo Feroz Alterna Grupo Sorpresa No te lo puedes perder por nada Feria Anual 2017 en honor a San José Patrocina estos grandes bailazos Karina Jiménez Basilio Todo completamente gratis San José Conquist 2017 Sallo y Garantía SR Producción Estéreo Mese Allá nos vemos raza